...que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto ...cuando no estás junto a mí ...que bella melodía ...en que no cuijas tú ...y yo quiero escucharla ...si no la escuchas tú ...es que te has convertido ...en parte de mi alma ...ya nada me controla ...si no estás tú también ...más allá de tus labios ...del sol y las estrellas ...contigo en la distancia ...amada mía ...es tú ...es que te has convertido ...en parte de mi alma ...ya nada me consuela ...más allá de tus labios ...del sol y las estrellas ...contigo en la distancia ...amada mía ...estoy ...contigo en la distancia ...amada mía ...estoy 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 ...estoy